Bueno, seguimos en este Salón Gourmet desde Madrid, desde el stand del Gobierno de Extremadura, Avante. En este caso nos acompaña José Manuel Rodríguez Parra, él es de Especias del Sol. José Manuel, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues un año más estamos en esta Gourmet, en esta Feria de la Alimentación. ¿Qué te parece la iniciativa del Gobierno de Extremadura de asistir a esta feria con todos los empresarios en el stand? Bueno, pues a mí me parece perfecto. Lo vienen haciendo ya muchos años, nosotros estamos asistiendo ya más de 8 o 9 años seguidos. Y nos vienen muy bien porque nos dan unos contactos muy buenos para el tema de promocionar todos nuestros productos y que la gente vea cada novedad que sacamos. Que no son pocos, tenemos un plano general ahora que muestra esa gama de productos que vosotros tenéis y que por imaginación nadie os gana, ¿no? Sí, no, la verdad que imaginación al poder. Cada día sacamos productos nuevos, además estamos teniendo más clientes y más contactos. Hay gente que nos da ideas también o nos propone sacar nuevos productos para ellos, luego los sacamos en catálogo y si vemos que funcionan, pues los quedamos. Esa idea del tubo de ensayo, que no sé si es un tubo de ensayo, es un tubo de perfume... Es un tubo de ensayo, es un tubo de ensayo, precisamente es para los laboratorios de la cocina. La verdad que la idea vino ya hace un montón de años y era para dar una imagen totalmente diferente a lo que había en el mercado. Nuestros productos son totalmente diferentes, no son especias ni sales convencionales, son productos con mucha creatividad. Por lo tanto merecen un envase totalmente diferente. Estamos hablando de que también tenéis otro tipo de envases. Ahora tenemos en un plano, comenzamos por los envases que tienen tapa metálica y que tienen... Son molinillos, ¿no? Sí, estos son unos molinillos, son molinillos cerámicos. Tenemos dos tipos de molinillos, un más grande y otro más pequeñito. Son rellenables y como hay muchas especies que realmente cuando sacas el verdadero aroma y para apreciarlas bien, tienen que estar recién molidas, decidimos incorporar dos molinillos con nuestra marca. Son rellenables, ya te he dicho, y cerámicos, con lo cual son para toda la vida. Para toda la vida, ¿no? Qué mal negocio eso, entonces. Bueno, el caso es que lo rellenen luego. El caso es que lo rellenen. Oye, y estamos hablando también no solo del tubo de ensayo, sino que tienes unos tarros preciosos encima de la mesa, muy suntuosos, que nos recuerda a esos mercados árabes. Árabes, sí. El tema de los aromas, tenemos aquí un montón de mezclas de especias. Nosotros, aparte de vender lo que es la especia tradicional, el ajo, el orégano y una moscada, pimienta, lo que hacemos es mezclar nuestros productos con diferentes sales o productos más humed. Darle un valor siempre añadido al producto. Nunca vender lo que todo el mundo tiene. Oye, ¿cómo hablemos de otro tipo de envases? Por ejemplo, tenemos ahora mismo en pantalla los envases de cuatro tubitos con cartón, el packaging ya conocido, ¿no? Sí, con el packaging de cuatro tubitos. La verdad es que el tema de los tubitos siempre se ha vendido no de uno en uno, sino de varios en varios. El tema de metacrilatos se estaba vendiendo muy bien, pero ahora con el tema de la crisis, la verdad es que bajaron un poquito las ventas. Entonces, buscamos una cosa más novedosa, que llamara la atención igual y que el precio no implicara el deceso de las ventas. Y tenemos los molinillos más grandes, los rellenables también, son de metacrilato. También para toda la vida. Para toda la vida. Hay que rellenarlos, ¿eh? Ya creo que me ha quedado claro que de lo que se trata es de rellenarlos, ¿no? Es de rellenarlos, ahí está. Es de rellenarlos. Oye, hablemos de los mercados que no son el doméstico en el envase pequeño. ¿La hostelería está atendiendo ya a utilizar un producto de...? Sí, cada vez más y más. Realmente nuestros mayores clientes ahora mismo son hosteleros, que te demandan productos nuevos. Y últimamente con el tema de las sales, más que otras cosas, son los que te demandan y te dan nuevas ideas. Estos son los envases que estamos viendo ahora en pantalla, ¿no? Exactamente. Son sales, flor de sal, sal en escama, sales de todo el mundo, mezcladas con varias especies. Y muchas de ellas son, pues, alguna idea de algún chef que nos ha dado, que le hemos hecho para él y que después las hemos incorporado en nuestro catálogo. Claro. Oye, cuando hablamos de las sales, de las especias, ¿cómo está evolucionando el mercado? Y todo este boom gastronómico para hacer esferificaciones y para hacer... ¿Ha influido en vuestras ventas? La verdad es que sí. O sea, todo el tema de la cocina, la nueva cocina, la creación, realmente, como puedes ver, nuestro formato principal es un tubito, un tubito de laboratorio. Que te da a pensar, pues, a innovar, a imaginarte lo que puedes hacer. O sea, nunca poder... Hay muchas veces que en algunos mercados nos obligan al etiquetado, para el mercado americano, para decir para qué usar ese producto. A mí me parece muy restrictivo dedicarlo solo a una cosa. No sé que sea un preparado para paella, que es para paella. Claro. La paella la puedes usar para la pasta también. Entonces, siempre añadimos a la etiqueta la bombilla de la idea para que el propio cocinero o chef imagine que lo puede usar. Porque no vamos a limitar un producto para un solo plato. Estamos hablando de vender, porque al final de lo que se trata es de ver cómo colocamos los productos extremeños en el mundo. ¿Cuál es la proporción que tenemos entre mercado nacional e internacional? Pues, este año a nosotros nos ha bajado un pelín, pero nosotros estábamos ya casi al 70%, me entiendo, más fuera de España que aquí. Más en el exterior que aquí, ¿no? Más en el exterior que nacional. Este año se ha equilibrado un poquito la cosa, hemos tenido alguna pérdida de algún cliente en el extranjero y se ha equilibrado un poquito la cosa. Pero vamos, estamos enfocados y con muchas ganas de arrasar en el mercado exterior y cada vez más países. Oye, ¿qué países son los que frecuentáis ahora? Pues, estamos principalmente en Centro Europa por varios sitios, Alemania, Reino Unido, Francia y nuestro mayor cliente es el mercado americano. El mercado americano, fíjate que antes hablábamos de la complejidad del mercado americano que te dice que tienes que explicar. Sí, tienes que explicar, pero son grandes consumidores y ellos lo que realmente, además, tenemos muchas felicitaciones de mucha gente que realmente ha comprado el producto alguna vez y luego no es capaz de encontrarlo porque la verdad es que le da un toque totalmente distinto. Además, el consumidor americano es muy dado a eso, ¿no? Sí, además, son fieles, son gente fieles y que cuando le das una cosa y es buena la prueba, pues repiten, repiten. Fíjate que siempre parece que es como un público frívolo y más... No, hombre, es difícil entrar porque tienen mucha normativa, mucho... y la verdad sí son frívolos, pero cuando tú le sorprendes con un producto son fieles luego. Bueno, y cuéntame, ¿de dónde salen las ideas de todo esto? Porque no me creo que sean todas tuyas. No, hombre, ya te he dicho que algunas son de algún chef que nos da alguna idea, que hacemos nada para algún restaurante, alguna mezcla y todas las demás, pues sí, son buscar en dar vueltas por el mundo y ver lo que hay por ahí e intentar copiar o hacer cosas parecidas, similares, probar, ir probando de todos los lados un poquito, ir viendo lo que hay, porque tenemos sales desde Hawái, desde Himalaya y luego pues darle diferentes toques. Yo cuando viajo por ahí pues me gusta mucho probar todo lo que hay y los sabores y los aromas reflejarlos en nuestros productos. Bueno, pues con eso nos quedamos, José Manuel, con los aromas reflejados en vuestros productos y con esa pasión que le ponéis a la hora de hacer las cosas. Por nuestra parte agradeceros la presencia en las cámaras del canal Avante Televisión y desearos mucha suerte en esta feria. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.